¡Holi! Bueno, he recibido una caja de la tienda RabbitFit. Os dejo ahí arriba su enlace porque esta tienda se dedica a cajas sorpresa. Cosa que a mí personalmente me vuelven loca. Contaros que si compráis una caja de estas y metéis este código que os voy a dejar aquí abajo, os van a hacer un 30% de descuento. Además, según entráis en su página y pulsáis un diamantito que tienen al lado izquierdo, os van a hacer otros 5 euros de descuento. Así que, qué mejor oportunidad para tener una caja de estas. Como veis, no le he abierto todavía, la voy a abrir con vosotros, así que veremos a ver lo que me ha tocado. ¡Qué emoción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!